Como mencionamos al principio del programa, Sergio, hay investigación que está llevando, por supuesto, la justicia de Colombia, la policía colombiana, acerca del asesinato del presidente haitiano Moise y las implicancias que teóricamente había con grupos de militares retirados de Colombia, lo cual está, según el avance de la investigación, cada vez más relativizado. De hecho, hay palabras también del jefe de policía para hablar en profundidad, como siempre, tomamos contacto con Francisco Espinel, nuestro querido colega corresponsal en Colombia. Hola, querido Panchito, ¿cómo te va? ¿Cómo está Bogotá en el día de la fecha? Buenas tardes. Muy bien, Horacio, buenas tardes para ustedes. Horacio, Sergio, Bogotá está por ahora tranquila. Ya después les contaré un poco sobre lo que se habla de posibles movimientos frente al 20 de julio, que es donde celebramos nosotros el Día de la Independencia y hay eventos militares a nivel nacional. Pero se habla de un plan, se habla de algún plan de descontrol y de protesta fuerte. Bien. Clima, me dicen que hace frío en Colombia y me quiero morir, ¿cierto? ¿Es así? No, 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 no. En Colombia no, en Bogotá. En Bogotá se ha bajado la temperatura en estos días y pues no es lógico levantarnos nosotros con 12, 10 grados en la mañana, que para nosotros eso es frío. Claro, te veo con pullover. Sí, 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 sí. Sí, y estamos más o menos en esa temperatura. Llegamos a mediodía a los 15, hace un poco de sol y luego a las 5 de la tarde esta capital se pone, mejor dicho, que tiene que abrigarse uno muchísimo. Y habitualmente en Bogotá, en invierno, ¿qué temperaturas tienen? No, en invierno estamos más o menos en los 12, 13, 14 grados, más o menos, ¿de acuerdo? Pero la temperatura en estos momentos, siendo verano, a nivel, bueno, aunque en el trópico hablar de verano es complejo, pero siendo verano, nosotros estamos más o menos en los 18, 17 grados. O sea que están viviendo en verano las temperaturas de invierno. Más o menos. Qué loco, qué loco. Bueno, todo para atrás, ¿eh? Venimos hablando de lo de Alemania, venimos hablando de todo el tema este, bueno, los cambios climatológicos, sequía, frío, extremos de temperatura, tsunamis, le está pasando a todo el mundo la factura del planeta. A todo el mundo la factura del planeta. Así es, nosotros, por ejemplo, acá dejamos de tener ya claridad en cuáles son los meses de lluvia. Cuando decíamos que eran abril y octubre, ahora llueve es en junio y en noviembre. Qué bárbaro. Sí, cambios, hay cambios. Bien, hablando de cambios, vamos a cambiar de información. Francisco habló el jefe policía. Hay novedades sobre la investigación del asesinato del presidente haitiano, Moise. Horacio, Sergio, el general Vargas, que es el director nacional de la policía, habla de los avances en las investigaciones. No obstante, hay varios informes que han salido mencionando que sí hay vinculación directa de los militares colombianos en este magnicidio. Pará, entonces vamos por partes. Si te parece, déjame que escuchemos nosotros primero las palabras del general, que lo vamos a poner al aire. Se ha venido avanzando de manera importante en la investigación entre el gobierno Haití con la comisión integrada por la Dirección Nacional de Inteligencia, la policía Interpol, en Haití, en Puerto Príncipe. En este trabajo integrado se tienen unos datos muy importantes en términos de cómo fue realizado el homicidio. Se ratifica que las reuniones iniciales fueron realizadas en Miami entre personas que trabajaban para la empresa CTU Security Service, con James Solajes, Arcángel Pretrell, Tony Intriago y Emanuel Zanon. También participaría en parte de estas reuniones Duvernay Capador y fue informado Germán Rivera de los avances de esta reunión para la contratación inicialmente de unos servicios de seguridad. Indicar que a través de la empresa Worldwide Capital del ciudadano ecuatoriano Walter 20 Milla fueron comprados los pasajes desde Miami para el ingreso del resto de las personas que se unirían al grupo que ya estaban desde mayo. De igual manera hubo unos giros a Germán Rivera a través de Western Union para que coordinara alimentación y gastos logísticos estando ya en Puerto Príncipe, en Haití. También viajan cuatro personas a iniciar estos servicios de seguridad desde finales de abril y mayo. Se alojan en un hotel. Luego son contactados 20 personas más que llegan sobre junio. Estas personas se alojan inicialmente en un hotel. Prestan servicios de seguridad de a grupos de a siete por varias semanas. Tenemos la información que son tres semanas. Posteriormente, en reunión con Joseph Félix Badio y una persona llamada Ascar, Germán Rivera y Duvernay Capador son informados de que se va a arrestar al presidente, supuestamente, arresto al presidente de Haití. Se comienza la organización y la planeación operacional delincuencial para hacer esto. Está enterado la empresa CTU Security Service, Emanuel Zanon y varias otras personas que ya están capturadas. Se trasladan a una casa cercana a la residencia del presidente de Haití. Inician unas labores de entrenamiento delincuencial. Son conseguidos unos vehículos. Se destinan unas personas para que ocupen diferentes posiciones con esos vehículos y de la entrada a la residencia del presidente. Varios días antes, al parecer tres, Joseph Félix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que elaboró en la unidad de lucha contra la corrupción del servicio, con el servicio general de inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití. Seguimos en la investigación dando aportes a esta investigación. Sabemos quiénes fueron las personas que entraron en el primer vehículo, cómo lo hicieron. Se está compartiendo esa información en el esclarecimiento dentro de la autonomía judicial que tienen las autoridades. Y estamos ayudando precisamente en todas las labores de apoyo a las entrevistas que se están haciendo a los colombianos capturados. De igual manera, toda la labor investigativa técnica de apoyo que nos piden a través de Interpol se está realizando y se les está dando en tiempo real a las autoridades. Bueno, contundente las palabras y el análisis y la investigación del general Vargas sobre lo que es el avance de la investigación en donde finalmente hubo entonces participación de exmilitares colombianos. Francisco, yo te voy a pedir, dame dos minutos y me vas a explicar, nos vas a explicar a todo el continente quiénes son estos nombres propios que mencionaba, qué acción... Horacio, ¿me puedes repetir por favor? Se perdí un momentico, me puedes repetir. No hay problemas, que luego de estos dos minutos que te pido, que tenemos más información, quisiera que nos expliques a todo el continente quiénes son los nombres propios mencionados por el general y cuál fue el rol que cumplía cada uno y evidentemente entonces el general está confirmando de que fueron exmilitares colombianos, muchos de ellos los que aparecen en las imágenes, los que fueron los artífices materiales del asesinato del presidente haitiano. Graficanos y ponerlos en una línea de tiempo, por favor te pido, ¿cómo se planificó y cómo se ejecutó el asesinato del presidente haitiano? Horacio, lo más importante que hay que tener en cuenta es que se establecen unas comunicaciones unas semanas antes a este 7 de julio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esas comunicaciones que se establecen con semanas de anticipación las hacen entre, como les había nombrado yo, Germán Enrique Rivera, Duvernay Capador, que son sargento y, bueno, son dos de los principales líderes de esta comisión, que son los que establecen precisamente unas primeras acciones. ¿Quiénes los contactan a ellos? Los contactan esos nombres, Solange y el, es que no los tengo presentes por la complejidad de los apellidos, ¿de acuerdo? Pero ellos son los que contactan en primera instancia a los militares, a estos dos señores, para secuestrar, secuestrar, ¿de acuerdo? Así se empieza a estructurar el plan que se llevaría a cabo en Puerto Príncipe. El general Vargas lo ha dicho muy claramente en ese momento. Esta empresa CTU, que es una empresa que funciona desde Miami, que está bajo las órdenes de una de las personalidades que nombra él, de estos haitianos, son los que van a tener una responsabilidad muy grande porque ellos empiezan, desde ellos, se empieza a gestar la contraorden, o más bien, el cambio de orden, ¿de acuerdo? Cuando ya están ellos ubicados en Puerto Príncipe, en una casa de la montaña donde están esperando el armamento que van a recibir. Ahí, ellos, dos semanas antes, reciben la orden de ya no secuestrar, sino de asesinar al presidente Jovenal Moes. Ahí es donde va la, digamos, investigación. ¿Qué se quiere establecer exactamente? Pues, si hay, digamos, y muy seguramente, personalidades que son los autores intelectuales para la comisión. ¿Cuáles son los intereses? ¿Con qué objetivo se asesinaría al presidente de Haití? ¿Y qué buscan con este cambio de orden, digamos, en el mandato de la isla caribeña? Perfecto. Eso es lo que tenemos en este momento. Y ahora, porque Marín decía, el otro, el jefe Marulanda, John Marulanda Marín, mencionaba de que le parecía muy sospechoso por cómo quedaron apresados, que esa instrucción militar para colombianos es un juego de niños, haber quedado apresados así, de esa manera. Pero, evidentemente, algo se rompió. No, cambian la orden, piden asesinar, pero les sueltan la mano, los traicionan, los delatan para que queden ahí. Algo pasó. Si no, ¿cómo es que se produce la detención masiva desde el personal policial haitiano a estos exmilitares colombianos? Así es, Horacio, así es. Y es que no nos cabe en la cabeza. Y el coronel, evidentemente, que ha servido, digamos, al país durante más de 20 años, pero también a nivel exterior, siendo jefe de seguridad, conferencista internacional en sistemas de seguridad, pues una persona que tiene claramente cuando se hacen tácticas militares, pues de principio a fin se tiene que tener claridad, tanto en la forma de entrar como en la forma de salir de determinadas zonas. No es lógico lo que ha pasado. Pero las declaraciones que se están recibiendo actualmente de esos militares nos están dando a entender eso. Sobre la marcha, después, es decir, durante esos 28 minutos que dura, el momento en el que se asesina al presidente dentro de la casa, en esos 28 minutos, al parecer, se empiezan a cambiar las órdenes, muchas de las órdenes. Ya no se vayan para un sitio, sino que caminen hacia otro lado. Después termina apareciendo la embajada de Taiwán como el sitio donde los iban a proteger. Pero este fue el sitio donde les llegó toda la policía para capturarlos. Además que los capturan a unas cuadras lejos de la casa de la manera más fácil del mundo. Ellos dijeron que primero, durante su evasión de la casa, se encuentran con un grupo de policías a los que logran someter. Después se van a otro sitio y les llega otro grupo. Es decir, a cada sitio donde llegaban les iba llegando la policía. Y cuando llegan a la casa de Haití, de Taiwán, perdón. A la embajada. A la embajada de Taiwán, es donde les llega ya un contingente grandísimo de policías ante los cuales no pueden reaccionar y tienen que someterse. O sea que los usaron de chivo expiatorio, los entregaron, los traicionaron. Eso es lo que nos están indicando hasta ahora las investigaciones. Perfecto. Porque evidentemente, como lo decían ustedes y lo hemos venido analizando, hay unas fuerzas que están detrás de esto muy grandes. Con unos intereses muy específicos. Francisco, el rompecabeza entonces está armado. Tienen a los que participaron de la reunión en Miami. Tienen quienes eran los encargados de suministrar las armas y todo el material necesario para que estas personas, o sea estos colombianos, pudieran vivir esas dos semanas y manejarse haciéndose pasar por guardias de seguridad en Haití. Tienen, bueno, el nombre y fundamentalmente de cada uno quienes entraron con documentación, por eso aparecen los pasaportes. Lo que sí restaría, la estructura, digamos, de este rompecabezas prácticamente está armada. Lo que sí faltaría, quienes serían, si existen, los funcionarios del gobierno haitiano que estarían implicados, o sea, las mentes superiores en este caso, que estarían implicados en la muerte del presidente Jovenel Moïse. Correcto. Y sobre todo, ¿quién fue el que dio la orden o quién infiltró, por ejemplo, a este jefe de seguridad dentro de la casa para que pudiera facilitar el ingreso de todos los militares, ¿de acuerdo? Claro, pero no hubo un solo disparo de resistencia a la hora de entrar a la casa, o sea, ¿qué clase de seguridad que tenía un presidente? Porque la primera camioneta, de las seis camionetas, la primera que entra tenía la orden de someter al primer cordón de seguridad, la segunda iba con los otros. Supuestamente, al momento de entrar, quienes iban a ejecutar el crimen, pues ya tenían, no iban a tener resistencia porque ya estaban todo el cordón de seguridad del presidente Moïse sometido. Es complejo, ¿cierto? Que suceda esto de esta manera. Perfecto. Decíamos que puede haber implicados del gobierno haitiano, ¿no? Porque sonaba, bueno, el nombre de Joseph, de Claude Joseph, sonó al principio como uno de los organizadores de este asesinato, y luego fue desmentido por el director de la policía de Haití. Entonces, habría que definir quién estaría por encima de la reunión que se llevó adelante en Miami. Sí, señor. Sí, señor. Es lo que quedaría para investigar. A eso debe llegar la investigación en colaboración con la Interpol, y evidentemente ahí deberán entrar otros organismos, inclusive norteamericanos, que ya muy seguramente estarán al frente de las investigaciones para tener mejores resultados. Perfecto. ¿Por hoy quién está al frente del mando político en Haití? El señor Sánchez. Claude Joseph, el primer ministro. Claro, el primer ministro. Que es el principal sindicado también. Fue uno de los sindicados en el comienzo. Fue un de los sindicados. Uno de los sindicados. Por el director de la policía haitiana. Pero no deja de estar sindicado. Y la recuperación de la primera dama, gracias a Dios, ha sido la buena noticia de toda esta saga de crimen. Pregunto, no sé cómo estaba compuesto el binomio de la presidencia al morir, o al que lo asesinen, el presidente Moïse. Entonces, en ese caso, mientras termina la investigación, lo lógico no sería que el mando lo continúe hasta que se sepa qué es lo que pasó y si quien está dirigiendo los destinos de Haití no estaba implicado también la primera dama o la ex primera dama. Horacio, un poco complejo, ¿no? Dar declaraciones en ese sentido. Responde la constitución de Haití, ya te queda claro, ¿no? No tenían vicepresidente, directamente primer ministro. Ellos no tenían vicepresidente, tenían primer ministro. Sí, pero todos implicados o por lo menos sospechados, incluso hoy. No, pues, es decir, hace una semana hubo un primer, digamos, una investigación que pudo llevar a que Claude Joseph pudiera tener implicaciones en este asesinato. Pero las desvirtuaron inmediatamente, le echaron la culpa inclusive a un medio colombiano, a Caracol Noticias, donde terminaron diciendo que las declaraciones de Caracol eran irresponsables y muy ligeras para vincularlo a él. La prensa siempre tiene la culpa. Y de esta manera se descarta entonces toda participación venezolana. Ese es otro tema, que de pronto va a terminar siendo objeto de mucha atención. Apá, porque vos decís que no están así. No sabemos qué puede derivar la investigación, ¿no? Exactamente. Yo me uno a las palabras de Sergio. No sabemos todavía qué pueden derivar las investigaciones, Horacio. Gracias, querido Francisco. Un abrazo grande. En la semana nos contactamos para que nos cuentes un poquito de esto que mencionabas con el aniversario en Colombia y qué es lo que puede llegar a suceder. ¿Te parece? Sí, señor. Quedamos en contacto. Gracias a ustedes por la atención a todos nuestros televidentes en Latinoamérica. Un abrazo grande desde Bogotá. Igualmente. Francisco Espinel, entonces, con lo último de la investigación. Bueno, empiezan a cerrar todos los cuadros, ¿no? Claro. Yo decía hoy que, digamos, está armado la serie de acontecimientos, el rompecabezas, la serie de acontecimientos que llevaron a este asesinato. Y por allí han sonado nombres como, por ejemplo, John Joel Joseph. ¿Tiene vinculación con el primer ministro haitiano? Este señor que participó de la reunión en el comienzo, la reunión que se hizo en Miami, ¿está vinculado familiarmente o es solamente coincidencia? Bueno, hay una serie de preguntas que van a dilucidar las investigaciones. Lo cierto es que mañana 20 de julio, mañana, que es el aniversario, que es la independencia, un nuevo aniversario en Colombia. Y también nosotros conmemoramos el Día del Amigo. Así es, el primer momento en que el hombre pisó la luna. Señores, hay más en esta edición del Explorador.